Cumpleaños de Katherine y Jake No, el payaso cuesta mucho Gracias papito A ver La playera Oh, ok ¿Pero ese que hace Lo trajeron de Ecuador, Ecuador? ¿De Ecuador? Me voy a robar una mail ¿Sí? 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 ¿Entonces la que me dio ver Que no era de Ecuador, Ecuador, sí, no? Sí, también ¿A mí era de Ecuador? Ajá Era mi taxi No, pero la tiene a su casa ¿Por qué también me mandaron de Ecuador? Sí, le mandaron porque se me dio un morral también Ajá Mami trajo Ajá, ya me acordé Si venía con morral entonces sí Y siempre que me lo pongo me dicen la suñada Usted me dijo que era mexicana y es de Ecuador Le digo, oh no, aquí me lo regaló mi suñada 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 No, no, mi cojón Ahí dice el cuadro Me voy a robar la suja de mi hermano Quiero decir que me además A ese sí no creo que le gane A ese sí no le gane Ese sí no le gane Quiero a ese porque le gane Quiero decir que no Quiero ver Quiero ver De acuerdo, a ver Sí, sí No tiene